Hola que tal raza, nosotros somos Alma Sureña y aceptamos el reto que nos dijo la Wander, que es nuestra amiga y la verdad pues aceptamos el reto y también vamos a retar ayer, vamos a nominar a retar a Platanito Show, al Perro Guarumbo, al Pato, a Chabelo y a Pitbull para que hagan también el reto, para que hagan el reto y pues bueno la verdad nosotros no nos vamos a mojar porque no hay que desperdiciar el agua, no está bien desperdiciar el agua raza, no. ¡Oh, no mames! ¡No mames! ¡Ah! ¡Voy, si está muy puta, fuera ya pues! ¡Voy, no, no mames! ¡Oh, no mames! ¡Oh, no mames! ¡Oh, no mames! ¡Verdga! ¡Mándame la para evitarlos! ¡Verdga! ¡No mames!